...presentaciones y que empiece el show, rapidito WB ¡A ver el grito del Pula de WB! ¡Ay, qué lindo que está esto! ¿Quién se quiere llevar un trago así ya? ¡Bum! ¡Bum! ¡Vamos a disfrutar de uno de los mejores shows del año! Así que a prepararse, pues que llega Juan Pablo ¡Llega Sebastián! ¡Campeón de Uruguayos y campeón del mundo! ¡Mamita querida! ¿Me permitís esto? ¿Va como es? Esto va acá Te explico Si se cae no me rompe, dale Esto va acá Los muchachos, pará, que me empujé Esto va acá Yo le doy una vueltita ahora Y esto va a quedar parado acá Es increíble, pero va a ser así Observe Uno, dos Y tres Observá No, esto es divino Chicos, yo hago horrible para esto Esta botella se rompe Si la tiro por acá Se rompe, entonces no hago nada Bueno, amigos, amigos, fuerte Un aplauso para los chicos Y en la cuenta del 5 2 Tres, dos, uno Empieza el show La barba de doble de arriba 15, 4, 3, 2, 1, 0 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no!